Si tú supieras cuánto te quiero y cuánto sufre mi corazón, no dudarías en quererme un poco y en aceptarme como tu amor. Yo te aseguro, cariño mío, que nunca, nunca te dejaré. En ti yo he visto tanta ternura, tal vez por eso me enamoré. Cuando yo noto que estás muy triste, siento mi alma desfallecer. Quisiera verte siempre sonriente, que nunca sudas, linda mujer. Pues te amo tanto, que yo daría mi propia vida o algo más. Si de algo sirve, tómalas luego, lo que no quiero verte llorar. Yo te prometo, cariño mío, que nunca, nunca te haré sufrir. Pues te amo tanto, no te imaginas, que doy mi vida por ti, mujer. Ven a mi brazo, chiñita linda, que te duele a mi brazo. Voy a colmarte con mil caricias, para que olvides tu cruel dolor. Para que olvides tu cruel dolor. Voy a colmarte con mil caricias, para que olvides tu cruel dolor.